El circuito del comprobador de bujías lo pongo en un solo vídeo para clarificar bien el tema y que solo lo vean aquellas personas que estén interesadas. Había intentado explicarlo en vivo, pero no ha resultado, así que pasemos al croquis. Vamos a necesitar una pila de 9 voltios, un conmutador on-off, lo que viene siendo que se encienda o apague, un elevador de voltaje y, como era de esperar, una bujía. La bujía, el conmutador y la pila son elementos comunes y fáciles de conseguir. Pasemos al elevador de voltaje. Este lo he comprado en Amazon, casi 13 euros, pero antes estaba bastante más barato. En la descripción del vídeo pongo un link para la compra, pero ya os digo que se podéis buscar la vida por ahí. El funcionamiento es bien sencillo. Con la pila de 9 voltios alimentamos el elevador de voltaje, interponiendo en uno de los dos cables un interruptor. De esta manera, al accionar el interruptor, salta las chispas en la bujía. ¿Qué puede salir mal? De esta manera, al acento, salta las chispas en el portal. ¿Qué puede salir mal? De esta manera, al acento, salta las chispas en el portal.